Una verdadera fiesta se vivió el pasado domingo con la carrera atlética de Sport Mall, el motivo fue el décimo aniversario de este gimnasio, con un poco más de mil corredores de diferentes clubes de runners de la ciudad, en punto de las 8 de la mañana se dio el disparo de salida que tuvo lugar en la calle de Fuerza Aérea donde se localiza Sport Mall. Los primeros en tomar la ruta fueron los de la distancia de 13 kilómetros, 5 minutos más tarde lo hicieron los que tenían que recorrer los 5 mil metros. La ruta de esta celebración deportiva comprendió calles de la Colonia Reforma, San Felipe del Agua y el ejido Guadalupe Victoria. En la justa se pudo observar familias enteras practicando el deporte. En pocos minutos comenzaron a arribar los participantes de los 5 kilómetros, en donde la rama varonil, los tres primeros lugares fueron para el kenyata Joel Sire, Juan Bautista y Carlos Arango respectivamente, mientras que en la rama femenil, los honores fueron para Raquel Reyes en primer lugar, en segundo arribó Claudia García y el tercer perdaño fue para Nayeli Velasco. En la distancia de los 13 kilómetros, el primer lugar fue para Rafael Pierro, el segundo para Abed Pacheco y Jaciel Regino completó el podio. Por su parte, en la rama femenil, las triunfadoras fueron Claudia Vázquez, Nayeli Mejía y Nereida Canela. Después de la llegada de los últimos corredores, la gerente de Sport Mall, Mariel López, premió a los ganadores de las dos categorías en ambas ramas y se llevó a cabo una rifa de regalos y boletos para un concierto. Así fue como este gimnasio celebró su décimo aniversario. Información de Alfredo Canseco Brenas e imágenes de Omar García, MMM Deportes.